La ambición El bebé estuvo llorando toda la noche, y la pobre madre había hecho todo lo posible por tranquilizarlo. Le cantó, lo regañó, lo acarició y acunó, pero fue inútil. El bebé debía estar pasando su tentición, y fue una noche agotadora para toda la familia. Pero ahora comenzaba a amanecer sobre las copas oscuras de los árboles, y finalmente el bebé se tranquilizó. Reinaba una peculiar quietud a medida que el cielo se iba aclarando más y más. Las ramas muertas se destacaban claramente contra el cielo, débiles y desnudas. Se escuchó el llamado de un niño, ladró un perro, un camión pasó traqueteando, y había comenzando otro día. Al cabo de un rato, la madre salió llevando al bebé cuidadosamente arropado, y recorrió el camino hasta atravesar la aldea, donde esperó un autobús. Presumiblemente lo llevaba al médico. Se veía muy cansada y ojerosa, después de una noche de insomnio, pero el bebé estaba completamente dormido. Pronto el sol asomó sobre las copas de los árboles. El recio brilló sobre el verde pasto. Se oyó muy lejano el silbido de un tren. Las montañas distantes lucían frescas y umbrías. Un gran pájaro huyó volando ruidosamente porque los habíamos molestado mientras empollaba. Nuestro modo de acercarnos debió haber sido muy repentino, ya que no tuvo tiempo de cubrir sus huevos con hojas secas. Había más de una docena. Aún cuando se hallaban destapados, era difícil verlos. Tan hábilmente los había ocultado y ahora vigilaba desde un árbol distante. Unos cuantos días después, vimos a la madre con su cría, y el nido estaba vacío. Había sombra y frescura a lo largo del sendero, que a través del húmedo bosque conducía hasta la distante cumbre de la colina, y las zarzas estaban en flor. Unos pocos días antes había llovido copiosamente, y la tierra ablandada cedía a nuestro paso. Había sembrados de papas nuevas, y a lo lejos, en el valle, estaba la ciudad. Era una bella y dorada mañana. Más allá de la colina, el sendero, llevaba de regreso a la casa. Ella era muy inteligente. Había leído todos los libros últimamente publicados. Había asistido a las más recientes representaciones teatrales, y estaba bien informada acerca de cierta filosofía que se había convertido en la manía de moda. Se psicoanalizaba, y aparentemente había leído muchísimo sobre psicología, ya que conocía bien la jerga. Se creía en la obligación de entrevistar a todas las personas importantes, y por casualidad encontró a alguien que la trajo. Hablaba con soltura y se expresaba de manera equilibrada y efectiva. Había estado casada, pero no tuvo hijos. Y uno percibía que todo eso había quedado atrás, y que ahora emprendía un viaje diferente. Debía haber sido adinerada, porque la rodeaba esa peculiar atmósfera de riqueza material. Comenzó por preguntar directamente, ¿De qué modo usted está ayudando al mundo en la crisis actual? Seguramente era una de las preguntas que formaban parte de su provisión habitual. Continuó preguntando, más sencillosamente, sobre la manera de impedir la guerra, sobre los efectos del comunismo, y sobre el futuro del hombre. ¿Acaso las guerras, los desastres y las desdichas crecientes, no son la consecuencia de nuestra vida cotidiana? ¿No somos cada uno de nosotros los responsables de esta crisis? El futuro se encuentra en el presente. El futuro no será muy distinto si no comprendemos el presente. ¿Pero no cree usted que cada uno de nosotros es responsable por este conflicto y esta confusión? Puede que así sea. Pero, ¿a dónde conduce este reconocimiento de la responsabilidad? ¿Qué valor tiene mi pequeña acción en la vasta acción destructiva? ¿De qué modo mi pensamiento va a afectar a la estupidez general del hombre? Lo que está sucediendo en el mundo es pura estupidez, y mi inteligencia no va a afectarla de ningún modo. Además, piense en el tiempo que se necesitaría para que la acción individual ejerciera algún efecto sobre el mundo. ¿El mundo es diferente de usted? ¿La estructura de la sociedad no ha sido edificada por personas como usted y yo? ¿Para originar un cambio radical en la estructura no debemos usted y yo transformarnos de una manera fundamental? ¿Cómo puede haber una transformación profunda de valores si ésta no comienza con nosotros mismos? ¿Para brindar una ayuda en la presente crisis, debe uno buscar una nueva ideología, un nuevo plan económico? ¿O debe empezar a comprender el conflicto y la confusión que existen dentro de uno mismo y que, al proyectarse, constituyen el mundo? ¿Pueden las nuevas ideologías traer unidad entre los seres humanos? ¿Acaso las creencias no ponen al hombre contra el hombre? ¿No debemos eliminar nuestras barreras ideológicas? Todas las barreras son ideológicas, y considerar nuestros problemas no a través de la tendencia que implican las conclusiones y las fórmulas, sino directamente, sin prejuicio alguno. Jamás nos relacionamos de manera directa con nuestros problemas, sino que lo hacemos siempre mediante alguna creencia o formulación. Podemos resolver nuestros problemas sólo cuando estamos en relación directa con ellos. No son nuestros problemas los que ponen al hombre contra el hombre, sino nuestras ideas acerca de los problemas. Los problemas nos unen, pero las ideas nos separan. Si me permite preguntarlo, ¿por qué usted está aparentemente tan preocupada por la crisis? Oh, no lo sé. Vivo tanto sufrimiento, tanta desgracia, y siento que algo debe hacerse al respecto. ¿Está usted realmente preocupada, o tan sólo ambiciona hacer algo? Cuando usted lo plantea de ese modo, supongo que ambiciona hacer algo, en el que pueda tener éxito. Muy pocos somos, pues, honestos en nuestro pensar. Queremos tener éxito, ya sea directamente para nosotros mismos o para el ideal, para la creencia con que nos hemos identificado. El ideal es nuestra propia proyección, es el producto de nuestra mente, y nuestra mente experimenta conforme a nuestro condicionamiento. Por estas cultos proyecciones, trabajamos, nos esclavizamos y morimos. El nacionalismo, como el culto de Dios, es tan sólo autoglorificación. Lo que a uno le importa, de hecho, o ideológicamente, es uno mismo, y no el desastre y la desdicha. En realidad, no queremos hacer nada respecto de la crisis. Esta no es sino un nuevo tópico para la personalista. Un campo de acción para los activistas sociales y los idealistas. ¿Por qué somos ambiciosos? Si no lo fuéramos, nada se habría hecho en el mundo. Si no fuéramos ambiciosos, todavía estaríamos conduciendo carruajes a caballo. Ambición es otro nombre para progreso. Sin progreso, nos deterioramos. Terminaríamos por machitarnos, logrando hacer cosas en el mundo. También estamos engendrando guerras y desdichas inenarrables. El progreso, la ambición, no estamos considerando el progreso por el momento, sino la ambición. ¿Por qué somos ambiciosos? ¿Por qué deseamos tener éxito, ser alguien? ¿Por qué luchamos por ser superiores? ¿Por qué todo este esfuerzo para afirmarnos personalmente, ya sea de manera directa o por medio de una ideología o del Estado? ¿No es esta autoafirmación la causa principal de nuestro conflicto y nuestra confusión? ¿Sin ambición, pereceríamos? ¿Acaso no podremos sobrevivir físicamente sin ser ambiciosos? ¿Quién desea sobrevivir sin éxito, sin reconocimiento? ¿Este deseo de éxito, de aplausos, no genera conflicto tanto interno como externo? ¿Estar libre de ambición implicaría deterioro? ¿No tener conflicto es estancarse? Podemos narcotizarnos, adormecernos con creencias, doctrinas, y de ese modo no tener conflictos profundos. Para la mayoría de nosotros, cierta clase de actividad es una droga. Obviamente, un estado así es de deterioro, de desintegración. Pero cuando nos damos cuenta de lo falso como falso, ¿trae ello un estado de muerte? Darnos cuenta de que la ambición en cualquiera de sus formas, ya sea la ambición de felicidad, de Dios o de éxito, es el principio del conflicto tanto interno como externo. No significa, por cierto, el final de toda acción, el final de la vida. ¿Por qué somos ambiciosos? Yo me aburriría si no estuviera ocupada, esforzándome por alcanzar alguna clase de resultado. Solía ser ambiciosa para mi marido. Y supongo que usted diría que lo era para mí misma a través de mi marido. Y ahora soy ambiciosa para mí misma por medio de una idea. Jamás he reflexionado acerca de la ambición. Solo he sido ambiciosa. ¿Por qué somos listos y ambiciosos? ¿No es la ambición un impulso para eludir lo que es? ¿No es esta astucia algo realmente estúpido que es lo que somos? ¿Por qué nos atemoriza lo que es? ¿De qué sirve escapar si cualquier cosa que seamos está siempre ahí? Podremos tener éxito en escapar, pero lo que somos sigue allí, engendrando conflicto y desdicha. ¿Por qué nos almedrenta tanto nuestra soledad, nuestro vacío interno? Cualquier actividad que nos aleje de lo que es, tiene que generar por fuerza dolor y antagonismo. El conflicto es negar lo que es, o escapar de lo que es. No hay otro conflicto que ese. Nuestro conflicto se vuelve más y más complejo e insoluble, debido a que no nos enfrentamos a lo que es. No hay complejidad en lo que es. Sino solo en los múltiples escapes que buscamos.